¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer Caracara de este 2014 que de nuevo vamos a centrar en el Ayuntamiento de Gandía y con una noticia que conocíamos la semana pasada la admisión del recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista sobre una demanda realizada al Gobierno Municipal la petición de información sobre las facturas de la empresa pública IPG del año 2011. Esta juez ha admitido, como decíamos, este recurso, el Partido Socialista salía a escena en rueda de prensa pues congratulándose de esta noticia. Para debatir sobre esta cuestión y también sobre sus entesijos hoy contamos con el responsable, con el coordinador de asuntos de alcaldía en el Ayuntamiento de Gandía señor Javier Reis, muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes y con el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Vicent Masqueray. Vicent Masqueray, Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. 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 En principios encetávamos el año con esta noticia y en este sentido manifestábamos la nuestra satisfacción para encetar un año con un triunf o con una victoria en el ámbito judicial. Este gobierno, si se caracteriza por alguna cosa es perder prácticamente todas las sentencias judiciales, pero si bien es cierto que podíamos desde un punto de vista político o personal, pues hablar de satisfacción, también me agradaría mezclar el sentiment de indignación y rábia o pena porque siga condenada esta administración. Gandía, a partir de esta sentencia, el Ayuntamiento de Gandía, este gobierno ha estado condenado por un hecho tan grave como es vulnerar un derecho fundamental, un derecho que viene protegido por la protección. Y no un derecho cualquiera, sino el derecho a ejercir la nuestra tasca de oposición como regidores en condiciones. Y yo pienso que esto es un tema que nos debe llevar a reflexionar. ¿Qué pasa cuando este gobierno ha tenido una sentencia de este calado, tanto en la forma como en el fondo? En cualquier caso, esto a partir de ahora y a partir de esta sentencia va a possibilitar que puguem acceder a vore en condicions les factures que coneguamos no solo los socialistas, sino el bloc nacionalista e incluso la ciudadanía en general en qué están gastando sus diners, porque tenemos el temor, y esto nos va a confirmar que es el instrument de la empresa pública en la que están haciendo todos los tramos más fosques de la administración del señor Torró. A partir de ahora, malgrat que sea tarde y de una forma costosa, porque nos ha costado tiempo y de tener dinero y de llegar hasta ahí, nos ha dado la razón a la justicia. Y eso también es un hecho para alegrarnos. Gracias señor Mascarei. Señor Javier Reyes, la reacción del gobierno fue de bastante sorpresa porque este recurso no se hubiera retirado, ya que ustedes argumentaban que los concejales de la oposición sí que tuvieron acceso a consultar las facturas que habían pedido. Yo, en principio, después de oír al señor Mascarei, se me ocurre pensar en la conversión de San Pablo. O sea, de repente se ha dado cuenta el señor Mascarei que efectivamente tiene que darse información a los grupos de la oposición. Curiosamente, llevamos dos legislaturas que a la oposición y al mismo bloc que él acaba de nombrar se nos tenía por nada. Habla de una sentencia histórica, efectivamente la sentencia histórica la hubiera podido tener el PP en la legislatura pasada, cuando a petición de información respecto justamente a un tema urbanístico del tío del anterior alcalde, se nos denegaba total y absolutamente la información. Presentamos la misma demanda que ha presentado el señor Mascarei y, bueno, en esos momentos el Partido Socialista y el gobierno socialista se nos dio acceso a dicha información e inmediatamente, como era de lógica, puesto que habían satisfecho en nuestras peticiones, que era en definitiva única y exclusivamente tener acceso a esa información, retiramos la demanda. Si no hubiéramos retirado la demanda, la historia se hubiera hecho en la legislatura pasada, no en esta legislatura, como dice el señor Mascarei. ¿Que le da indignación y pena? Pues insisto en la conversión de San Pablo. Yo no me he traído porque me hubiera podido traer, pues no sé, tengo dos cajones enteros de peticiones desde el año 2007, todavía sin resolver por parte del grupo que representa al señor Mascarei. Con lo cual, hablar ahora de transparencia y ser el adalido de la transparencia me parece que no es excesivamente digno en este momento. Yo me alegro muchísimo, le doy lahorabuena al señor Mascarei, como letrado, el haber ganado la sentencia, pero bueno, yo creo que lo importante no es efectivamente el llevar un pleito, sino intentar resoluciones y en este caso las ha habido. Después entraremos a ver exactamente lo que dice la sentencia y los hechos que han ocurrido con esta sentencia. Y que, por supuesto, el señor Mascarei sabe que la documentación del 2011 que solicitaba la ha podido ver sin ningún problema, tanto él como demás miembros de su grupo político. Y no solamente una vez, sino dos veces en definitiva. Sabe el señor Mascarei que no solamente la tuvo como consecuencia de la sentencia, sino el juicio de la sentencia fue el día 10 de diciembre y el día 8 de noviembre, un mes antes, el señor Mascarei tuvo acceso a todas las facturas. Con lo cual, bueno, pues si ahora quiere decir que se ha convertido y que lo bueno es efectivamente dar información a la oposición, me alegro y bienvenido al carro, señor Mascarei. Señor Mascarei, ¿por qué no...? Pues nomás una cuestión, y después contesté lo que yo también, ¿por qué no retira esa demanda al tener acceso a la información? El señor Reyes lo dice claramente, o sea, porque no hay satisfacción. O sea, el elemento esencial en un proceso judicial, pero ya no hablaría en un proceso judicial, en un proceso estrictamente político, ¿no?, que también estamos mezclando los dos procesos, es la satisfacción de la otra parte. Yo no me siento satisfet cuando a mí el Gobierno me dice que una vez hay datos informes de los fiscales contradictorios, una vez hay datos de juicio, me dice que me dice que me da acceso durante una hora para ver miles de facturas. Obviamente yo no estoy satisfet porque ese derecho se convierte en una toma dura de piel. El Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular a Gandía no tiene voluntad en ningún momento ni ahora. Es va a dar más tiempo, ¿no?, también, porque la gente... No, a ver, me van a dar una hora y después me van a dar dos horas, y efectivamente yo entén que ni en una hora ni en dos horas tengo tiempo suficiente para ver que eran 25 volums de facturas, centenars de facturas. Estaban hablando de más de 10 millones de euros en facturas. O sea, ni en una hora ni en dos ni en tres. O sea, yo quiero que el tiempo que me permite la ley, y efectivamente, por la vora de la cuenta general, este regidor va a tener 15 días. Y yo demandaba, efectivamente, el derecho que me pertocó, ni menos ni menos, la satisfacción es esencial para reparar la demanda. Y yo no estoy satisfet. Y ese es el elemento esencial por el cual contenimos el red. Y así no enganyamos a ningú. De hecho, soy yo misma quien le comunica a la que piense que no es suficiente, y que efectivamente es una trampa jurídica, porque no nos van donar información para que realmente la veguérem. Nos van donar información para ver si podían salvar esta sentencia. Porque es una sentencia condenatoria en todas reglas, señor rey. Y usted que es lletra te lo sabe. Si usted ha estado, ustedes dicen que ha estado el gobierno socialista 28 años, si en 28 años el gobierno socialista no ha tenido una sentencia de este calado, puede pasar dos cosas. O que lo hacía muy bien el gobierno socialista, o que hacía muy mal ustedes la llavor de oposición, o eran pocos eficaces. Porque si no, si efectivamente no hubieran accedido a la información en anterior legislatura, ¿cuántas sentencias como esta tendrían? ¿Cuántas, diga usted? Porque no es relativamente... Afortunadamente tenemos un sistema judicial muy garantista y que protege a los derechos fundamentales. Yo le voy a decir, no va a ser la primera sentencia que este gobierno en esta legislatura tendrá. N'anemos a tener muchas más, porque no hay voluntad ni en esta sentencia a día de hoy, yo percibido voluntad por parte del gobierno para acceder a la información. Señor Rech. A ver, yo de verdad que... No sé, me parece extraño oír ahora al señor Mascarey, muy extraño. Habla de las cuentas generales, señor Mascarey, ¿cuántas cuentas generales hemos solicitado ver las facturas de las empresas públicas y aún estamos esperando verlas? Me parece muy bien que usted ahora sea Dalí de eso, pero yo le puedo recomendar que llevábamos en la legislatura pasada tres años solicitando que en las cuentas generales las facturas de todas las empresas estuvieran allí y no estaban. Llevamos no sé cuántos consejos de administración cuando ustedes gobernaban solicitando todas las facturas y todas las informaciones correspondientes. No me lo invento, están las actas ahí, señor Mascarey, y por suerte la historia está ahí, o sea, la historia está ahí, la historia dará la razón al Partido Popular porque, en definitiva, ahí están todas las solicitudes realizadas, que están todas archivadas, están pasadas por registro de entrada. La historia nos dará la razón a nosotros. A ver, respecto de que no se le ha dado satisfacción procesada. El primer día que se entregó, se dio una hora, era por agenda del señor alcalde, que se le dijo, oiga, tengan ustedes una hora, que el señor alcalde quería estar. Después se les dio dos horas porque solicitaron otra vez. Les puedo decir que el blog, este jueves que viene, será la cuarta vez que van a ver las facturas. El blog, este jueves que viene, será la cuarta vez que van a ver las facturas porque las han solicitado. Y si nos las piden otra quinta vez, irán una quinta vez. No, señor Mascarey, usted lo que ha solicitado es quince días enteros tener a disposición a un señor allí y verá usted como los servicios jurídicos le contestan que eso no es posible. Vale, pues bueno, nos veremos otra vez. Ya está, nos veremos. Y por lo que decía de la sentencia, la sentencia de señor Mascarey lo único que dice es que declara nulidad de una resolución del teniente de alcalde denegándole. Pero no dice nada más. No dice nada más. Y encima, lo único que dice es que entiende que como sí que se vio porque las facturas aparecieron o porque había una auditoría de cuentas del año 2013, esas facturas estaban ahí. A ver, señor Mascarey, usted se le dijo que el día 8 de junio efectivamente esas facturas estaban en Hacienda. Y esas facturas, cuando usted se le deniegan, era el día 30 de abril. Y esas facturas salieron de Hacienda, y aquí lo tiene usted, salieron el día 26 de abril del 2013. Luego, en ningún momento este gobierno ha mentido a nadie. Desde el día 8 de junio del 2012 hasta el día 26 de abril del 2013, y aquí tiene usted el justificante, estas facturas estaban en Hacienda, que era lo que se le decía a usted. Otra cosa es que eso, que se recogiera el día 26 y que el concejal cuando dictó el día 30 no lo supiera, es otra cosa. Pero si le había dicho a usted que no se le podían enseñar las facturas porque esas facturas físicamente no estaban en la empresa. Y eso es lo justificante, y ahí lo ve usted, como no miente este partido. Este partido no miente, y no tiene ningún inconveniente en enseñar las cosas. Ya lo verá usted. Pídalo usted cuantas veces quiera. Pero si a mí me da una, o sea, así al final resulta que conforme diga el señor Torró, el señor Mascarell engaña a los jueces, a los ciudadanos y a los medios de comunicación. Ahora resulta que todos son tontos. Y el señor Mascarell engaña a todo Cristo, hasta la lluvia, los socialistas engañan a todo Cristo. Pues mira, pues, o han sido muy buenos o ustedes han sido muy burros, una de dos. Y yo pienso que ni una cosa ni la otra. Usted sabe mejor que yo que no están, y a más a más en un procedimiento con decisión administrativa, no es tan fácil enganyar a la jutgessa. Es un proceso muy más complicado, en el cual se suma y dos y dos son cuatro. Si hay algún proceso judicial en dos o dos son cuatro, son procesos como estos, puramente administrativos. Y efectivamente, y así la jutge claramente dice que se ha vulnerado un derecho fundamental. Usted dijo otra vez en la red de prensa que va exigir que se ejecuta la sentencia el más antes posible, ¿no? Vaig a demanar que se ejecuta la sentencia. A mí el que me va sorprendre es que el señor Reix diguera que ya está ejecutada, pero bueno, que me diguen que ya está ejecutada. Ya vorem, ya vorem, si está ejecutada en los términos que ellos quieren que se ejecuta. Ahí ya veremos. En cualquier caso, yo sí que también quiero dejar palés un hecho. Así falta un actor fundamental. El señor Reix, yo pienso que está así más en calidad de letrar del Partido Popular que no como referente del propio gobierno municipal. Porque así n'hi ha tres personas responsables, fundamentalmente, y les marcaré en orden de importancia. El señor alcalde en la sentencia dice claramente que hay una orden expresa de la alcaldía para no facilitar las facturas y no está así donando la cara. En el segundo termo, yo diría el brazo ejecutor. El tinent alcalde que firma el decret que impulsa esta contención es que es el señor Víctor Soler. O sea, el alcalde y el que vol ser el alcalde, imagínate, como principales responsables es de una condena a esta administración por incomprimir un derecho fundamental. Y en último termo, yo pienso que también es el gerente de la empresa pública que también comencé a ver en nombre de quien actuaba. Porque ello es cierto, es que, señor rey, usted me puede ir a misa. Que ustedes no accedieran a las facturas o no lo sé. Pues bueno, pero ¿cuántas sentencias condenatorias hay en el gobierno socialista? Porque estamos hablando de una cosa muy grave. Ha tenido que venir un juez y decirle «Señor alcalde, señor alcalde, usted se n'está pasando. Estamos cumpliendo un presente constitucional y está donándonos la razón». Y eso, lo que digués o no, Gandía pasa a formar parte de la deshonrosa llista de ajuntamientos y corporaciones municipales, que en son bien pocas, afortunadamente, en este país, pero Gandía estará present, condenada por infringir un derecho fundamental. Yo, para defensar la composición de esta taula, el señor rey es perfectamente representante del gobierno de la Ajuntamiento de Gandía. Bueno, eso es un criterio subjetivo. A mí me hubiera agradado mucho más los que hubieran firmado el decreto y que hubieran estado así. Yo no estoy desclarificando la capacidad de representar… No, 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 yo simplemente estaba dignificando la composición de esta taula, un representante del Partido Socialista y un representante del gobierno municipal, que es el señor Javier Reyes. Bueno, yo no me he sentido, de las palabras del señor Mascarei, no me he sentido ofes en absoluto y lo he entendido perfectamente. Pero yo sí que le voy a recalcar que yo estoy así también como vicepresidente de Iniciativas Públicas, pues, por lo tanto, algo tendré que saber. Eso es verdad. ¿Vale? Algo tendré que saber. Yo, de verdad, que usted dice, bueno, es que no hay ninguna sentencia en contra. Oye, señor Mascarei, ahí es denota la buena fe de actuar de una parte y de la otra parte. Bueno, ustedes no tienen ninguna sentencia en contra, tornen a repetir porque va a haber un momento y que va a enclavar la mateixa demanda y cuando ustedes nos van a donar la información, nosotros nos van a retirar la demanda. Si no, la primera sentencia es para asegurar la legislatura a pasar. Ahí está la diferencia de la buena fe, de actuar en buena fe o no actuar en buena fe. ¿Vale? Lo que dice usted de la Xuche, la Xuche lo que dice en la segunda sentencia es que sí que quedaba acreditada cuando se van a portar las facturas a Hacienda, pero no quedaba acreditada cuando se van a retirar. Pero este documento no obrava en poder nuestro hasta el día de hoy. Y efectivamente, si tenemos que presentar la apelación, que no me extrañaría, le diríamos a la Xuche que como un fet nuevo que tenemos a la misma, porque nos lo ha aportado la empresa que en su momento va a retirar, le diríamos a la Xuche, mire usted como efectivamente el día 26 en que estaban las facturas allí y verían si efectivamente el resultado de la sentencia es el mismo o no sería el mismo. Pero bueno, yo, para este costado, usted sabe perfectamente que cuando va a pasar el problema este, de que si efectivamente el señor gerente se va a decir que no podían entrar, etc., etc., vaig intermediar inmediatamente y enseguida se va a retirar la orden. Yo no tenía conocimiento de eso y inmediatamente que iba a retirar la orden. No tenemos nada que amagar, que no tenemos nada que amagar, si cuando no podemos presentar las facturas es porque no las tenemos y las hubieran tenido, las hubieran tenido antes. Es decir, usted me demanda el 2011. Yo le he adonado el 2011, el 2012 y el 2013, lo que tengo que amagar. Todo oberto. No tiene ningún problema en que veguen vosotros las facturas. Ya le he dicho que el bloc ha ido cuatro veces ya. Y si usted me demanda demanar, no se preocupe. Yo inmediatamente procuraré que el señor gerente, en la hora que usted pueda ir y ahí pueda estar, estiga allí también. Lo lo ha demostrado en lo que usted va a demanar en los chocs del Prado. Le va a decir, señor Mascarei, usted no ha podido ir al día ese. Quedan usted cuando quiera y iré enseguida. No tenemos ningún problema. No tenemos nada que amagar, señor Mascarei. Con lo cual, simplemente, ahí va a pasar lo que va a pasar en que esas facturas físicamente, no está bien, y al final él ha parecido la verdad, que ahí está. Un minuto, Vicente. Sí, yo no pienso que hay una diferencia de entender la política. Yo no veo que usted me dé un dret graciable de la su parte, el poder vore, las facturas. Yo soy regidor de l'Ajuntamiento de Gandía y es un dret. Es un dret. Y como tal, quiero que se me reconeguen. No quiero estar a la expensa de la su voluntad o de que el señor Torroja Díaz salse en esas ansias de... y diga, pues, hoy voy a dar y me hago una foto. No, mira, yo tengo un dret. Y el dret se me reconeix. Y voy a ver las facturas o la información en condiciones, en dignidad. No simplemente allí en una persona... No, no, a mí me da... A más, a más, cuando tenemos una situación, y usted lo sabe, que la mayoría del grupo y la totalidad del grupo socialista es dedica a altres tasques. No tenemos la dedicación que tenía usted o tenía Carles Ripoll al 100% para poder dedicarse a la cosa pública. Y eso hace que tengamos dificultades. Una hora o dos horas no es suficiente. Nos tiene que dar el tiempo en garantías y condiciones. Si no es así, nos volveremos a ver en el juicio. Señor Reyes. Señor Massaé, le torno a repetir. El bloqueo es la quarta vez que irá. Y si usted se demanda, irá también. No hay ningún problema. No tiene un tres que amagar. Y, por supuesto, yo considero que el derecho a la información es un derecho. No es algo graciable que nosotros le damos, sino que usted tiene el derecho de que yo le enseñe toda la información. Y eso es lo que tiene que pasar y es lo que está pasando. No se le ha amagado en ningún momento la información. Simplemente no la tenía ni por eso no se le iba a dar. En el momento en que ha estado a disposición del cobert o en este caso de la empresa a las facturas no hay ningún problema. Vaya usted, míreles. Totes. No 2011, 2011, 2013. Totes. No hay ningún problema. No tienen que amagar res, señor Massaé. No pasaba lo mismo. La legislación ha pasado, por desgracia. Pero bueno, nosotros no somos así nada. Nosotros enseñan las cosas. No son como pasaba la legislación. Señor Reyes, muchas gracias. De res. Muchas gracias. Y a todos ustedes ya les emplazamos mañana miércoles a otro nuevo cara a cara. Música Música